¡Hola crocheteros! Bienvenidos a Aujama Crochet, el canal donde aprendemos a tejer paso a paso. Hoy aprenderemos a tejer nuestro mandala D, es el penúltimo de nuestra serie de 5 mandalas. Estamos tejiendo 5 mandalas cuadrados con los cuales al final formaremos una preciosa manta de sofá. Si quieres ver todas las clases anteriores de nuestro reto, te invitamos a descubrirlas en la i desplegable. Recuerda que si estamos tejiendo la manta de sofá, solo el primero de 20 cuadrados tendrá borde. En la clase final de nuestro reto aprenderemos a unir todos los cuadrados creando un borde al mismo tiempo para todos. Este sería el mandala D con la combinación número 1 de nuestro pack CALMAT HOME de lanas Katia. Y este sería el resultado con la combinación número 2. Así que vamos a empezar. Por aquí tengo mi ganchillo de 5 milímetros y mi color número 1 con el que voy a hacer un nudo deslizado. Luego vamos a hacer 4 cadenas. Y vamos a venir a la primera cadena donde vamos a hacer un punto deslizado. De esta forma crearemos el anillo alrededor del cual crecerá nuestro mandala. Vamos a hacer una cadena y en el anillo central vamos a hacer 8 puntos bajos. Aquí un punto bajo. En ese mismo agujero, anillo central, 2 puntos bajos. 1, 2, 3 y así hasta tener 8 en total. Ahora voy a buscar el primer punto bajo que hicimos y ahí vamos a hacer un punto deslizado. Ya tenemos lista la primera vuelta, podemos cortar este color 1 y retirar el ganchillo. Yo recomiendo pasar el hilo hacia atrás con ayuda del ganchillo. Esto va a ayudar a fijarlo mejor y también a que se pueda esconder con más facilidad. Vamos entonces a entrar en cualquiera de los puntos disponibles. Yo recomiendo que sea un poquito lejos de donde terminamos de la vuelta anterior. Y aquí vamos a traer nuestro color número 3. Con el color número 3 vamos a hacer 5 cadenas. Y ahora en ese mismo punto vamos a trabajar 6 puntos altos triples. Así que hacemos 1, 2 y 3 lazadas. Aquí ya tengo mi primer punto alto triple en total son 6 en ese mismo punto, así que 3 lazadas siempre para el punto bajo. Aquí vamos a trabajar 6 puntos altos triples, así que 5 cadenas cuentan como punto alto triple, así que pareciera que tuviéramos 7 puntos altos triples ahí en ese punto. Vamos ahora a saltarnos un punto y en el siguiente punto disponible vamos a hacer 7 puntos altos triples. Vamos a hacer 7 puntos altos triples, saltamos un punto y en el siguiente empezamos a trabajar nuestro primer punto alto triple. Vamos a hacer 7 puntos sinultivo. Vamos a hacer 7 puntos altos triples. Y así seguimos hasta tener 7 puntos altos triples. repite la secuencia otras dos veces hacemos otros dos grandes abanicos de 7 puntos altos triples en total me tienen que quedar 4 salto un punto y en el siguiente hago mi primer punto alto triple para empezar mi nuevo abanico cada abanico lleva 7 puntos altos triples aquí estoy terminando el séptimo punto alto triple del cuarto gran abanico parece esto como un círculo pero nosotros sabemos que hay 4 abanicos este sería el primero siempre separados por un punto en la parte de abajo este es el segundo el tercero y por aquí el cuarto y último así que después de hacer esos 4 grandes abanicos vamos a buscar la quinta cadena que me cuenta como punto y ahí voy a hacer un punto deslizado ya cierro esta segunda vuelta pero no corto el color voy a seguir con ese hilo un ratito y voy a traer mi color número 2 aquí vamos a apretar ambos hilos para empezar a trabajar y aquí vamos a hacer 5 cadenas y voy a hacer 6 puntos altos triples tejidos juntos cada punto va a salir de un punto de la vuelta anterior así que empiezo por aquí en el primer punto que tengo disponible y voy a hacer 6 puntos altos haciendo 3 lazadas para un punto alto triple y voy a atravesar estas lazadas de 2 en 2 pero solo 3 veces así que engancho y atravieso 2 lazadas una vez engancho y 2 lazadas dos veces engancho y 2 lazadas dos veces engancho y 2 lazadas tres veces dejo esos dos aritos finales en el ganchillo y así voy a hacer con todos los puntos para después terminarlos juntos así que este sería el segundo intento de punto alto triple atravieso esos aritos de dos en dos tres veces una vez dos aritos dos veces dos aritos tres veces dos aritos me quedan tres aritos en el ganchillo y así sigo avanzando hasta hacer seis intentos en total de punto alto triple dejando su último aro siempre montado en el ganchillo me quedan seis intentos en el ganchillo y así voy a hacer un punto alto triple este será mi quinto intento de punto alto triple como pueden ver tenemos aquí cinco intentos y me falta el sexto tres lazadas siempre me quedan entonces seis intentos de puntos altos triples y siete aritos en el ganchillo voy a atravesarlos todos juntos y ya tengo mis seis puntos altos triples tejidos juntos he formado entonces mi primer gran pétalo cada pétalo va a ir compuesto por dos colores entonces aquí puedo cortar ya mi color anterior ya lo tengo atrapado después de cada pétalo vamos a hacer siempre tres cadenas y vamos a venir al arito que nos deja arriba los seis puntos altos tejidos juntos ahí vamos a hacer un punto deslizado de esta forma estaremos creando un pequeño pico para nuestro pétalo ahora vamos a hacer seis cadenas y vamos a venir aquí al espacio entre abanicos y me encuentro aquí con los abanicos de la vuelta anterior vamos a venir a ese espacio y vamos a hacer tres puntos altos tres puntos altos triples y me encuentro aquí con mi abanico de siete puntos altos triples voy a hacer siete puntos altos triples voy a hacer siete puntos altos triples 3 lazadas para este intento de punto alto triple paso por el primer punto del abanico de la vuelta anterior paso por el último segundo intento del punto alto triple de puntos altos 2 lazadas para el último punto alto triple un punto alto triple de puntos altos 7 intentos de puntos altos triples abarca todo el abanico de la vuelta anterior y 8 aros en el ganchillo que atravieso todos juntos para terminar mi pétalo después del pétalo hacemos 3 cadenas y venimos a ese arito que nos dejan los puntos altos tejidos juntos en la parte de arriba y ahí hacemos un punto deslizado para cerrar esta pequeña punta de este pico ahora solo nos quedará seguir repitiendo esta secuencia entonces aquí recordemos seguíamos con 6 cadenas y veníamos a ese espacio entre los grandes abanicos de la vuelta anterior donde hacíamos 3 puntos altos así seguimos entonces repitiendo como les digo hasta tener nuestros 4 pétalos completos aquí ya los tengo y estoy con estos 3 puntos altos del final voy a hacer ahora mis últimas 6 cadenas y voy a buscar ese agujero que me queda encima del primer pétalo y ahí voy a hacer un punto deslizado y ya podremos cortar el hilo después de esto y retirar el ganchillo no se preocupen si parece que los pétalos se nos van hacia arriba esta es un poco la idea este va a ser el relieve que va a tener en el centro nuestro mandala de así que vamos a venir ahora en cualquier agujero después de nuestros pétalos por ejemplo este después del pétalo traigo mi color número 5 ahora vamos a hacer 3 cadenas con este color y en ese mismo agujero vamos a hacer 4 puntos altos 1 2 y 4 ahora nos encontramos con este grupo de 3 puntos altos vamos a hacer un punto alto por delante en cada uno de ellos así que el primero hago un punto alto en lazo paso por detrás el punto queda por delante por eso se llama por delante y ahí hago este punto alto en relieve paso al siguiente el ganchillo pasa por detrás el punto queda por delante y ahí hago un punto alto y el último enlazo paso por en el siguiente agujero en cada agujero de seis cadenas vamos a hacer 6 puntos altos 1 2 y así hasta tener 6 en ese gran agujero y aquí llegamos entonces a la esquina donde hacemos 2 cadenas y simplemente saltamos al siguiente agujero donde también hacemos 6 puntos altos esta vuelta nos va a parecer que queda bastante ondulada no se preocupen que un par de que queda bastante ondulada no se preocupen que un par de vueltas más adelante todo empieza a cobrar forma vamos entonces a seguir la secuencia como ya sabemos aquí nos tocarían nuestros 3 puntos altos por delante y seguimos repitiendo hasta dar toda la vuelta aquí entonces ya voy a terminar hago las dos cadenas para la última esquina y paso al primer agujero trabajado voy a buscar la tercera cadena donde voy a hacer un punto deslizado y ya está terminada mi vuelta corto el hilo retiro el ganchillo y voy a venir a uno de estos grupos de tres puntos en el centro y justo después de esos tres puntos y antes del siguiente grupo de seis puntos de voy a entrar con mi color número 3 aquí vamos a hacer una cadena con el color número 3 y en ese mismo espacio entre puntos voy a hacer un punto bajo ahora vamos a hacer tres cadenas aquí ya me toca trabajar en la esquina donde hago un punto bajo dos cadenas y y un punto bajo en ese mismo agujero de la esquina y ahora me tocaría ya seguir con mi secuencia de los lados que siempre será tres cadenas salto tres puntos y entre el tercero y el cuarto hago mi punto bajo y así sigo entonces avanzando hasta dar toda la vuelta y llegar al momento en que ya me encuentre con el primer punto bajo que hice hago esas tres últimas cadenas y un punto deslizado en el primer punto bajo de esta vuelta ya podemos cortar el hilo retirar el ganchillo y vamos a entrar en este agujero central con nuestro color número 4 y aquí vamos a hacer tres cadenas vamos a pasar al siguiente agujero donde vamos a hacer tres puntos altos vamos a hacer tres puntos altos en todos los agujeros de esta vuelta así que uno dos dos y tres puntos altos voy a pasar ahora al siguiente agujero sin hacer cadenas ni nada directamente en el siguiente agujero tres puntos altos llegamos ahora a la esquina donde también entro en ese pequeño agujero de dos cadenas y hago tres puntos altos 1,2 y 3 aceras como estamos en la esquina, hago dos cadenas y de nuevo en ese mismo agujero hago 3 puntos altos pasamos al siguiente agujero en los lados hacemos 3 puntos altos en cada agujero disponible en el primer agujero trabajado nos falta completar con 2 puntos altos busco la tercera cadena del principio y ahí hago un punto deslizado ya terminé esta vuelta puedo cortar el hilo, retirar el ganchillo y como les prometí todo entraría en orden ahora tenemos que sacar en relieve el primer y último punto de cada pétalo son los que se van a levantar ligeramente para darle este aspecto vamos entonces a buscar ahora cualquiera de estos agujeros donde está el color 3 en la fila anterior y ahí traigo nuevamente el color 3 y vamos a repetir las instrucciones de esa fila de color 3 vamos a hacer una cadena un punto bajo en ese agujero y aquí hacemos 3 cadenas nos saltamos 3 puntos y entre el tercero y el cuarto vamos a hacer 1 punto bajo y aquí es más fácil ubicarnos porque tenemos también el color 3 2 vueltas más abajo simplemente hago 3 cadenas y punto bajo saltándome 3 puntos cuando llegue a la esquina hago 3 cadenas también y en el agujero de la esquina voy a hacer 1 punto bajo 2 cadenas y 1 punto bajo y aquí ya estoy terminando hago las últimas 3 cadenas y cierro con un punto deslizado en el primer punto bajo que hice corto el hilo, retiro el ganchillo y voy a entrar ahora en una de mis esquinas pero dos filas más abajo o sea en la de color 4 vamos a buscar ese grupo de 3 puntos altos de la esquina y voy a entrar en el segundo punto en el del centro pero solo en su aro de atrás por delante no se debe notar nada estamos aquí y traemos nuestro color número 5 con este color 5 vamos a hacer una cadena y un punto bajo en ese mismo arito de atrás ahora vamos a hacer tres cadenas y vamos a saltar al siguiente grupo de tres puntos altos de color 4 y en el segundo punto en el del centro en su aro de atrás vamos a hacer un punto bajo por delante como les digo no se debe notar nada estamos trabajando en los aros de atrás así seguimos avanzando hasta llegar al centro de este costado así que tres cadenas siguiente grupo dos vueltas más abajo y en el punto del centro hacemos un punto bajo así se ve nuestro trabajo por detrás siempre trabajando en los puntos centrales de los grupos cuando llegue ya al centro de este lado del cuadrado voy a hacer solo una cadena y en el agujero central voy a hacer un punto avellana de tres lazadas enlazamos una vez vamos a ese agujero enganchamos y salimos segunda lazada enganchamos y salimos tercera lazada enganchamos y salimos nos quedan todas esas lazadas en el ganchillo las atravieso hasta la última y después hago una cadena ese será mi primer punto avellana de tres lazadas voy a hacer una cadena de tres lazadas para mi tercer punto avellana de tres lazadas y una cadena de tres lazadas y las atravieso todas juntas hasta la última que tengo en el ganchillo hacemos una cadena para terminar y aquí una lazada dos lazadas y tres lazadas para mi tercer punto avellana vamos a buscar en este grupo el punto central y a trabajar en su aro de atrás un punto bajo sé que esto no es muy cómodo pero es solo para por esta vuelta ya después todo se pone nuevamente más fácil vamos a hacer tres cadenas y en el siguiente grupo dos vueltas más abajo buscamos el punto central y en su aro de atrás hacemos un punto bajo y seguimos repitiendo estas instrucciones una vez más hasta llegar a la esquina aquí en el grupo un punto bajo en el punto central vamos a trabajar en ese agujero de dos cadenas de la vuelta anterior voy a hacer una cadena y en ese agujero voy a hacer un punto avellana de tres lazadas ahora voy a hacer dos cadenas ya que estoy en la esquina y voy a hacer otra vez un punto avellana de tres lazadas en el mismo agujero de la esquina ahí están las tres lazadas atravieso todo junto y una cadena para terminar mi punto esta será el trabajo de las esquinas y ahora para salir hago una cadena y busco el punto central de este grupo dos vueltas más abajo donde hago un punto bajo y el resto ya será repetir las indicaciones aquí cortamos el hilo y retiramos el ganchillo y vamos a entrar en cualquiera de los lados en el primer punto avellana de ese abanico ahí vamos a traer el color dos con el que vamos a hacer una cadena y un punto bajo en ese mismo punto avellana vamos ahora hacer una cadena pasamos al siguiente punto avellana y en la parte de arriba haremos un punto bajo y repetimos hacemos una cadena y en el siguiente punto avellana otra vez un punto bajo ahora vamos a hacer una cadena y vamos a hacer un medio punto alto en el primer punto bajo disponible ahí un medio punto alto y ahora vamos a hacer tres puntos altos en este agujero de tres cadenas vamos a pasar ahora a la esquina donde vamos a trabajar en el mismo agujero de la vuelta anterior en el mismo agujero donde trabajamos vamos a hacer un punto alto y vamos a hacer un punto bajo vamos a hacer un punto alto en el agujero donde hicimos el punto alto vamos a hacer un punto bajo vamos a hacer un punto bajo en el agujero entre avellanas que puede esconderse un poquito vamos a hacer un punto bajo en el agujero entre avellanas que puede esconderse un poquito ahí un punto bajo acomodamos luego hacemos una cadena y pasamos a hacer un punto alto para terminar nuestra esquina y ahora entramos al costado pasamos al siguiente agujero de tres cadenas donde hacemos tres puntos altos uno y ahora vamos a hacer un medio punto alto en el siguiente punto bajo disponible aquí antes de entrar al abanico de avellanas hacemos un medio punto alto vamos a hacer un medio punto alto alto empezamos en un medio punto alto vamos a hacer un punto alto alto vamos a hacer uno bajo, así que vale pues vamos a empezar por si alguien que nos viene a decir Hacemos un punto bajo para cerrar esta vuelta. No vamos a cortar el hilo, vamos a seguir con el mismo hilo. Vamos a trabajar en todos los puntos y cadenas disponibles. Vamos a hacer una cadena y aquí vamos a hacer un punto bajo en el primer punto bajo disponible. Luego pasamos a la cadena donde hacemos en ese agujero un punto bajo. Luego un punto bajo en el punto y un punto bajo en el agujero de cadena. Y así seguimos trabajando un punto bajo en cada punto disponible o agujero de cadena. Ahora vamos a hacer un punto bajo en cada punto o agujero de cadena disponible. Ya estoy llegando a la esquina haciendo mis puntos bajos. Recordemos que aquí tenemos un agujero de cadena donde trabajaremos un punto bajo. Aquí sobre este punto un punto bajo. Y ahora en el punto alto de toda la esquina vamos a hacer un punto bajo. Dos cadenas y un punto bajo en ese mismo punto alto de la esquina. Este será el trabajo entonces para la esquina. Y luego venimos por aquí y seguimos un punto bajo en cada punto o agujero de cadena disponible. Y así vamos a hacer un punto bajo en cada punto bajo en cada punto. Trabajar un punto bajo en cada punto bajo en cada punto bajo en cada punto bajo. y en el tercero vamos a hacer dos puntos y en el tercero vamos a insertar el ganchillo yo estaré trabajando en el arito de atrás traigo mi color número 5 y aquí vamos a hacer con este color 4 cadenas y en el tercero hacemos dos puntos altos aquí ya empezamos esas vueltas del marco que siempre son iguales para todos los mandalas cuadrados hacemos una cadena y nos saltamos dos puntos en la parte de abajo y en el tercero dos puntos altos vamos a hacer dos puntos altos y así seguimos hasta llegar a la esquina repitiendo esta secuencia que ya conocemos de nuestros mandalas anteriores cuando lleguemos entonces a la esquina nos saltamos dos puntos dos puntos altos y nos debe coincidir que el tercero es el agujero de la esquina ahí en el agujero vamos a hacer dos puntos altos dos cadenas y dos puntos altos ese es el trabajo para todas las esquinas y el de los costados ya lo conocemos cadena nos saltamos dos puntos en el tercero dos puntos altos después de la última esquina hacemos una última cadena y venimos al primer punto trabajado donde vamos a hacer un punto alto para completar esta pareja por el otro lado vamos a hacer un punto deslizado en la tercera cadena y ya terminamos esta vuelta los dos vueltas más repitiendo las siguientes instrucciones entramos por el primer agujero disponible y a partir de ahí hacemos cuatro cadenas y en cada agujero vamos a hacer dos puntos altos haremos una cadena para saltar al siguiente agujero y dos puntos altos en cada agujero disponible así hasta llegar a la esquina cuando lleguemos a la esquina cadena saltamos a la esquina y hacemos dos puntos altos dos cadenas y dos puntos altos en el mismo agujero ese será el trabajo para la esquina y el de los costados ya lo conocemos cuando lleguemos por este lado terminaremos con un punto alto en el primer agujero trabajado y un punto deslizado en la tercera cadena haremos otra fila exactamente igual y ya tendremos listo nuestro mandala de el penúltimo de nuestra serie recuerda que si estás tejiendo la manta de sofá con nosotros tienes que hacer cuatro cuadrados con este modelo son cuatro cuadrados por cada uno de los cinco modelos lo que en total nos va a dar 20 cuadrados así que ya nos vemos el próximo miércoles para enseñarte nuestro mandala el último de nuestra colección no olvides compartir todas las imágenes de tu proceso creativo con nuestro hashtag katia calmathome nos vemos muy pronto buen crochet y y y y y y y